buenas amigos aquí saco comentando y vamos a hacer otro experimento de minecraft y vamos a la sala de experimentos como ven he hecho un poco de arreglos en la casa he conseguido esta espada rara que es funcionando las espadas del modo normal y bueno eso no importa vamos a empezar en este experimento vamos a necesitar cable un range para poner cable para sacar cable un repetidor de un segundo un switch una estatua de fish y stone blocks o algo que o algún material para poner cosas encima así que rápido vamos a hacer esto algo así una plataforma y hacer así y que quede dos y dos y dos y dos ahora levantamos esto dejando un espacio para este switch un espacio para eso algo así ahora ponemos cable conectando el switch a esto y haciéndole conexión a esto aquí arriba que vamos a poner un switch para activar ahora vamos a necesitar una cubeta de lava esta se consigue en buscando lava como ya se pueden dar cuenta y vamos a poner esto y de este lado y que hay que quedar una capa bien finita algo así ya después de eso no se va a poder sacar más una capa bien finita y ahora me había olvidado de algo necesitamos 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 a ver a ver vamos por aquí donde las tengo aquí mismo rápidamente vamos 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 y ahora vamos a poner esto esto de tal forma que sí y dejando el espacio libre ese del medio algo así ahora esto lo que va a hacer va a ser generar pescados que sirven para comer y te dan 20 de vida o venderlos aunque no es buena opción pero sirve para pociones y muchas cosas más esto es válido con el con generadores de slime y generadores de de lo que sea que de animales que se puedan morir y de algo de slime daría baba que cuando consigue una estatua de los slimes ya haré uno ahora vamos a encender esto y como ven los pescados a la vez que tocan el suelo algunos no los tocan porque llega demasiado rápido pero a la vez que tocan la lava se mueren y si lo dejamos ahí vamos a ver no se quema porque es tan finita la ah la cosa de lava que no termina quemarnos ahora vamos a coal fishing cosa muy simple también puedes hacer esto de estar aquí con con tu espada o algo rompirlos pero ese no es el caso el caso es dejarlos que se quemen así y listo bueno fue un tutorial muy simple era para enseñarles eso y cuando consiga uno de slime les mostraré como hacer una granja de las babosas y como ven ya puede conseguir unos cuantos NPCs nuevos ya tengo para reforjar de vendedor y bueno sin más aquí me despido y si te gustó el video dale like suscribíos si es la primera vez que ves uno de mis videos y si te suscribes te va a aparecer en la página de inicio cuando yo suba un video es una recomendación aceptala si quieres y si no no la hacemos y bueno like, suscribíos y agreganme a facebook si tienen alguna duda y bueno eso es todo por ahora hasta luego